Cintureo, 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 ¿va? ¿va? ¿vo? 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 Ay, señora, aquí nos estamos despertando, esta gloriosa mañana, ay, una pereza por no levantarse, saludándome en los mismos ojos, claro, yo aquí saludando a ustedes, ay, me volví a dormir de nuevo, total, siempre pasa. ¿Qué es lo que es mis hijos de Mashiba? Ya estamos despertando, vamos a hacer lo que es un bloc, creo yo, algo así, un bloc así, así de mi mañana, algo así, ahora vamos a cepillarnos, claro, hay que cepillarse, señor, hay que cepillarse, porque usted se levanta, ay, estoy como obviamente, no, no durmiendo, Pero yo estoy despierto, porque hoy día yo de perpel, yo de perpel, yo no durmó más hasta la noche, ¿por qué? Porque, señores, miren, me hay, miren, me hay, graduado, por algo así, de mi hermano allá. No me dache, señores, miren, no me dache. El CEO técnico, no me dedi, ahora es justo, me hagan. Promoción de ONOS 2020-2021 Reconoce a Alessandro Villegas-Girón Seso de Enfermería Mérito estudiante ¿Eso? ¿Mérito estudiante? Claro, la estudiación Claro, porque hay que estudiar Vamos a cepillarnos ahora Y a ver que hacemos Ay, hay que fregar, señores Hay que fregar Ay, señores, hay que fregar Pues sí, vamos a cepillarnos Y a fregar ahora Bueno, señores, ya Nos bañamos Nos cepillamos Nos levantamos Claro, que sí Ahora vamos Disculpen Disculpen Ya, ahora vamos A fregar Acompañanos a la cocina Vamos Acompañanos a la cocina Un minuto Listo, ya tenemos la cocina, señores Ay, ya tenemos la cocina Ay, ay, ay Ya tenemos la cocina, señores Vamos a fregar 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 Miren ese reguero, miren ese reguero Y ya señores, aquí ya hemos terminado de fregar por el día de hoy Ya todo está limpio, la cocina está limpia Claro que... Pues sí señores, ya fregamos, ya nos levantamos, ya nos cepillamos Ahora señores, estamos aquí en limpieza, bueno me va a matar limpieza Y yo no Señores, aquí les voy a mostrar unas matas, estas son unas matas de... De que esa mat? De que esa mat? Es eso mismo, señores, miren esa mata de rura Miren como está esa mata bien bonita De rura, rura Quien venga a robarse la mata, aquí hay un perro de ese tamaño, ya lo saben Señores, aquí tenemos otra mata No sé como se llama, pero miren como está, está bien bonita Señores, aquí tenemos más matas Ya lo saben Así que, si te está gustando este video, por favor, suscríbete, dale like y comenta para más videos Señores, miren, estamos fuertes, estamos psicópatas Miren esta Ay no tengo nada de narga No importa, claro que sí Cintureo, 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 cintureo ¿Va? ¿Va? ¿Vo? 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 Pues sí, señores, hasta aquí ha llegado el final de este video Claro, lo voy a dejar hasta aquí porque después voy a tener que editar demasiado Así que, suscríbete, dale like, comenta y compártelo Puedo ver tu historia de WhatsApp, de Instagram, de todos lados Claro, apóyame, apóyame ¿Cómo que dice Masha? Apóyame, mitelo Nada de eso Apóyame ¡Haaaaaay!